Continuamos con los grandes eventos desarrollados en la capital de la provincia del Checo y en toda la provincia durante este fin de semana porque el virus no tiene con hora, continúa con su gira provincial, se presentó el día de ayer, Día de la Madre en Fontana, ante más de 7.500 espectadores. Bienvenidos, esto es El Virus No Tiene Pana. Gracias Patricia por recibirnos. Yo gracias a ustedes, al Instituto de Cultura, que hicieron posible que esta obra esté acá para la ciudad de Fontana. Nosotros quisimos dar un festival para las mamás y bueno, que mejor hacer todo lo posible para que ellas también se merecen, no solamente las mamás, toda la familia puedan acceder a este tipo de espectáculo. Así que yo te agradezco de corazón y a través de Tete Romero por habernos ofrecido traer la obra y por supuesto agradezco a todo el personal municipal que ha trabajado actualmente para que esto esté saliendo espectacular. Bueno, muchas gracias a todo Fontana, es un placer. Hermosa función en Fontana, mucho público de Fontana y algunos de Resistencia también que aprovecharon la cercanía para venir a vernos, que bueno, ya estaremos en Resistencia pronto. Y hubo un anuncio muy importante, que no es para tomarlo al vuelo, ¿no? No, que seguimos con la gira. Es más trabajo. Más trabajo, contento. El trabajo siempre hace bien y nos pone contentos a todos. Y más a los artistas, que el trabajo no es algo permanente. Es difícil conseguir trabajo en lo nuestro, propiamente dicho. La posibilidad de seguir de gira es muy interesante. Trabajo para muchísimas personas, porque somos muchísimos artistas los que estamos en este espectáculo. Esta noche solo quiero tocar tu canción, que todo sepa que me muero, que tengo ganas de... Muy linda, muy linda, hermosa. ¿Recomendable? Sí, por supuesto. La vamos a llevar allá también a Santa Silvina. Mi nombre es María Uruguay, vivo acá en Fontana y hoy vine a disfrutar de esta hermosa obra. La verdad que nos encantó, nos reímos un montón. Y es algo que a nosotros, como vecinos acá de Fontana, la verdad que hoy nos alegra mucho poder tener este tipo de espectáculo. Que muchas veces muchos de acá tienen que pagarlo. Y hoy, gracias al municipio, lo pudimos ver de manera gratuita. Así que hermoso, hermoso. Estamos súper contentos. ¡Gracias!